hola hola amigos de este canal mar y sus aventuras bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos bienvenidos amigos gracias por estar compartiendo suscribiéndose dándole like y sobre todo comentando los vídeos que traemos para cada uno de ustedes bendiciones grandes amigos de parte de cada uno de nosotros aquí estamos traiendo otro vídeo más pues aquí voy pues mostrándoles que día a día la inundación del zacate va a lo que es más grande y más grande así que aquí vamos a mostrarles que creo que por acá anda lo que es mi tío por aquí anda mi tío tinga en su trabajo pues vamos a mostrarles a ver qué clase de trabajo anda haciendo ahora mi tío con con mi tío toño creo que por ahí andan también así que vamos caminando para acá a ver qué los encontramos haciendo así que gracias a ustedes por estar siendo parte de cada vídeo bendiciones amigos es un privilegio para nosotros mostrar cada vídeo para ustedes donde les vamos a conocer conocer lo que hacemos como familia caen nuestro cantón garita palmera departamento de aguachapán el salvador así que gracias porque sé que la ayuda que ustedes nos están brindando es muy importante para nosotros síganos apoyando suscríbanse a nuestro canal y van a ser parte de cada vídeo que nosotros traemos donde les mostramos el día a día de lo que es mi familia mis tíos mi papá mi mamá así que gracias a todos y pues el clima como ustedes pueden ver sigue lo que es nublado el clima sigue bastante nublado las lluvias siguen tenemos casi todas las noches de lluvia como pueden ver está el ganado y toda esa parte de ahí vean cómo se ve lo que es agua completamente agua así que pues creo que estamos corriendo el riesgo de de perder lo que va a ser esa catarita vamos a platicar con mi tío a ver qué nos dice él en el vídeo anterior les mostré cómo había cómo había de agua ahí y aquí vamos a ver qué es lo que ahora ellos andan haciendo este lugar pues es bastante bonito vean bastante amplio donde se donde está el ganado como para venir a echarse un partidito sólo que aquí como es donde los animales andan pues hay bastante lo que es olote y cepa de zacate y pues ahora debemos de estar un poco lo que es los pies es bueno vean por aquí se encuentra lo que es mi tío y se vino la lluvia se vino la lluvia creo que me voy a mojar vean estoy debajo de lo que es un palo de guachimó le llamamos nosotros acá este palito vean qué bonito lo que es este palito hace bastante sombra pero no sé si ustedes van a lograr ver ahí que ya está lo que es brindeando le llamamos nosotros acá el que está bastante nublado bastante bastante nublado y la lluvia ya se dejó venir así que por allá andan mis tíos sólo quiero mostrarles que por lo que se ve ellos están haciendo lo que es un cerco vean como que el cerco estaba por acá en esta dirección y ahora ellos no están pasando para lo que es esta dirección de acá pues como pueden ver aquí han tirado un hilo como que es una medida y vienen poco a poco haciendo medidas ellos ahí pues la verdad es ellos les gusta bastante lo que es estos trabajos prácticamente esto ha sido lo que ellos han hecho casi toda su vida y y aquí andan en el trabajito del campo miren aquí tienen otra sacatera que ellos también han han sembrado para lo que es este ganado acá está también así que aquí creo que ya vienen poniendo lo que es la lo que es el cerco creo que ya vienen poniendo el alambre así que le vamos a mostrar miren cómo vienen haciendo aquí los sacando lo que es el poste para ponerlo lo que es adelante si ven un poco oscuro el vídeo es porque está bastante nublado y por eso lo pueden ver ustedes que está bastante oscuro lo que es el vídeo así que vean aquí como cómo está el clima nubes más nubes y lluvia que se nos aproxima gracias amigos por estar pendientes de este vídeo y verlo hasta el final vamos a mostrarles de la manera que ellos ahorita y les puedo preguntar qué es lo que ellos ahorita andan haciendo bueno como pueden ver ya vienen avanzando ya pusieron una y una hilada de alambre acá vean a nivel de lo que es la pista vienen poniendo lo que es el alambre así que ahí van ellos en el proceso de lo que es haciendo el cerco pues este sacate por lo que se mira ya lo llevan de corte vean ya cortaron lo que fue la primera franja y y van a seguir me imagino así que bueno ahí vemos a mi tío uno que está en el proceso ya de poner lo que es esa medida y creo que una medida está haciendo que tal tío trabajando siempre y mire que acaba de estar cayendo lluvia y ya está el sol fuerte va es que como que es mal tiempo va tío para tirar para arriba gracias a dios si pues ahí estábamos mostrando en un vídeo anterior tío el proceso del sacate verdad que está bastante inundadito ahorita de agua ya se llenó ya se llenó a eso le quería preguntar tío de que qué posibilidades hay que hacer rescate porque esas cañadas se ve que están bastante llenas de agua hay más posibilidades de que se pierda verdad hay más posibilidades de que se pierda porque el sacate está tierno y el saco que es lo que lo que se llena de agua y donde caliente el sol muere es como que el tronco el tronco como el tronco queda como que se choquea va pues si se choquea ahorita estamos en esas esperanzas de ver si logramos todavía lograr el sacartillo pero pero si hay si hay y ya no llueve pero si sigue lloviendo así mira hay jugazones no está bastante difícil eso si ahorita está difícil ponerle la ceña dentro porque si no desde un lado está bien la cuestión es que el agua no para y vaya a bajar el palco el agua no para y como ya las tierras están inundadas ya del diablo pues ya lo secan si es cierto ya no ya no ya no ya no mire ahí anda pues aquí anda este este niño también ayudando a agarrar aunque sea el palo ahí para que puedan puedan poner ese alambre y ahí explicándonos mi tío tim pues que es bastante se puede decir difícil que ese sacate se se rescate porque en los videos anteriores donde yo les estaba mostrando está bastante lleno de agua pues todavía llovió sigue lloviendo y como dijo como dijo él pues es bastante difícil que el el sacate se se vaya a rescatar pero ahí les vamos a estar mostrando videos para que ustedes vean si se rescato si se murió si sobrevivió pero como dijo mi tío es bien difícil porque la lluvia noche a noche está cayendo tío noche a noche noche a noche y nada de despacio no pues si temprano a la noche bien claro bien espejado y se mira bien estrellado pero ya algo de madrugadona se viene el agua y la que amanece lloviendo y como si si así es son cosas de Dios y que aquí no podemos remediar nada se pierda lo que se pierda de todas maneras nomas seguir luchando batillo para pues si nomas seguir luchando porque así Dios quiere la esa es la bendición de Dios agua agua y agua si si en otros países en otros lugares gracias a Dios aquí nomas los cultivos algunos y los sacates es lo que uno puede estar perdiendo pero lo para todos lo importante es que la vida la tenemos y lo importante es que estamos vivos si así que ahí estamos miren amigos con la huerta está bien difícil también verdad tío porque me estaba contando mi papi que ella tiene bastantes matas afectadas hay varias tiene bastantes yo también tengo bastantes la mucha la mucha agua se ya ya se y la tierra y y y y y y le afectó también también y y y y así le dio a mi papi que vamos a ir a hacer un video para ahí para mostrarles amigos como dijo mi tío ahí la la las pérdidas que también ya ya hay en lo que es la huerta así que estén pendientes de esos videos donde les vamos a mostrar la cantidad de matas de huerta que sé que se han perdido por las fuertes lluvias que hemos tenido pero como dijo mi tío dándole gracias a dios porque nosotros estamos con vida en otros lugares pues han habido pérdidas humanas y gracias a dios nosotros aquí estamos luchando día a día y como ustedes pueden ver mis tíos trabajando en la hecha de este cerquito que está por aquí así que ahí está con todo tío toño vean tío toño es el que anda haciendo la fuerza para que ese alambre vaya quedando tilinte va tío tilinte le llamamos nosotros jajaja y mi tío anda poniendo lo que es esa medidita vean un palito le pone ahí y miren pues eso lo andan haciendo para que no se terminen las vacas ese zacate que ven aquí ve porque el cerco estaba de este lado y se estaban terminando el zacate y está bastante pues imagino que le falta y por eso andan haciendo ellos este otro cerco una cosa es que es el único zacate que tenemos libre ahorita porque no se los ha inundado tenemos que cuidarlos para llevar los animales a ese ahí algo limitado porque pero lo importante es que no se mueran así es porque si si no pues cuidamos o arreglamos este cerco se lo meten todos igual se lo acaban en un par de días y allí se acaba todo se acaba todo porque allá como vieron ya está lleno de agua si ahí les estuve mostrando en un video anterior y allí no pues no hay mucha esperanza con este zacate si es de que allí por lo tanto hay que tener paciencia y hay que esperar a ver que que es lo que los sigue trayendo la naturaleza así es bueno amigos ahí está mi tío contándoles un poco de lo que está pasando acá en nuestra colonia en nuestro cantón garita palmera y como ustedes pueden ver ellos andan protegiendo lo que es el zacate que tienen lo que dice el eno seco porque el que está inundado pues es difícil que se vaya a rescatar. así que gracias por estar viendo el video y el video lo dejo hasta aquí amigos y ahí están mis tíos trabajando y bendiciones a ustedes si están viendo el video Dios me lo bendiga y nos vemos hasta en un próximo video ahí queda mi tío en su labor adiós tío nos vemos a un próximo video y bendiciones a todos gracias por estar suscrito a nuestro canal y bendiciones.